Buenas, aquí empezando a hacer un gameplay sobre el Bioshock, el Infinity, la tercera parte de la saga, que la verdad que es un pedazo de juego del Bioshock. Tanto el primero, sobre todo que fue muy innovador, como el segundo, y bueno, y este ya, por lo que llevo visto, va realmente bien. Bien, no empecé a grabar desde el principio, puesto que como era tutorial y era un poco así más pesado, quería aprovechar y hacer un poco de vídeo más adelante, que es lo que estoy haciendo ahora. Ya llevaré dos o tres capítulos, no recuerdo bien, creo que es tercero este. Y bueno, vamos a ver cómo se nos da, así para que podáis seguir viendo un poco más de este juego, para que estéis interesados, pues mira, que se decida o no. Pero vamos, yo, si os gustan los anteriores Bioshock, sin duda este tenéis que tenerlo. Bueno, sí, os comento un poco. Sí, esto es para mejorar lo de la... Ahora se me pone la mano en cuervos, que puedo invocar unos cuervos. No, 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 ahora, que me ha pillado, bueno, vamos a liarnos un poco. Voy a ver lo del cuervo. Eso amarillo que habéis visto, esto, es el escudo. Que ya me está pidiendo que me déjame un toque. ¿Dónde está? ¡Hacenlo salir! ¡Detenedlo! ¡Venga, vamos! ¡Echa fuego por la mano! ¡Beso del diablo que va igual al culpable que ha ido a ti! ¡Esta es otra arma que llevo! Esta es la pistola, por ahora, y esta. Bueno, ya habéis visto un poco lo que es la magia del, por llamarlo de alguna manera, del cuervo en funcionamiento. La del corazón, simplemente que puedo manejar la máquina. A ver, por ejemplo este, imagínate que es un enemigo y me está disparando, pues se lo he hecho y... Y lo vuelvo a mi favor. Entonces empiezo a disparar a los enemigos míos. Y la otra... El beso del diablo, que es la que se está refiriendo este, es de fuego, simplemente. Puedo crear trampa de fuego y lanzar bolas de fuego. La verdad que por ahora me está gustando más la del cuervo, pues es la que llevo usando. Lanzo a unos cuervos, lo vuelve vulnerable, aparte de quitarle una buena vida y... Y bueno, pues no está nada mal. Bueno, vamos a registrar los cuerpos. Voy a enseñar, a ver si me llega. Voy a mostrar ahora la magia para manejar la máquina. ¿Lo ves? Ahora la máquina no me dispara y le está disparando a mis enemigos. Así durante un tiempo limitado. No sé cuánto, pero bueno. La he matado porque si no se vuelve en contra mía y bueno, no mola. Me he confundido. Vale. Era así. Esa. Este es el beso. Esta es la del fuego. También tengo ataque cuerpo a cuerpo que ya he visto antes, que es este. El gancho que también se utiliza para trepar por cierto edificio y moverse por la ciudad. El modo dificultad lo estoy jugando, no sé si era en fácil o en medio o algo así. Sobre todo porque no quiero atrancarme y tener que volver a empezar a cambiar de dificultad y tal. Y siempre me gusta, lo he dicho varias veces, que siempre me gusta jugarlo de esa manera. Y luego ya una segunda vez en modo difícil o la que se desbloquee con una vez que te vayas a pasar el juego. Muchos juegos tienen esa opción. Así por lo menos te haces con los mandos, los botones, los consejos, la idea de cómo está y luego ya otra cosa. Vamos a ver. Pronto rescataré a Elizabeth, si no recuerdo mal, porque... Busca la cabina que lleve... Vale. Porque al principio, cuando comienza el tutorial, dice que persiga a esta estatua. Y bueno, pues la he pasado hace un ratillo. Que no es esa, es una que está en el cielo enorme. Y entonces dice que ahora descate a Elizabeth, bueno, le dicen a la niña, no le dicen el nombre. Y poco más. Y ahora pues... Busca una cabina, ahora para salir de aquí. Voy a explorar un poco. Esos azules son para subir... Como si dijésemos el mana para usar la habilidad de magia. Aquí por ejemplo hay comida que te da salud, pero te quita la magia. O sea, eso no me interesa ahora mismo. Pero esta sí. Los gráficos... Pues con el tema de grabar, se me estaba quedando un poco pillado. Y me iba demasiado lento y he tenido que bajarle la calidad bastante. La verdad que ya me está pidiendo una nueva gráfica. Pero bueno, tampoco está tan mal. Pero para que os sepáis que esta no es la imagen del juego buena buena. Esta de hecho está en calidad muy baja. Lo estuve intentando en calidad baja, que se había mejorado bastante conforme a esta hora. Pero bueno, no... No quedaba, no me iba bien. Entonces lo estoy grabando así, en calidad muy baja. Ayuda de trampa de cuervos. Hace que los cadáveres de las víctimas de cuervos asesinase que metan en trampa. Nada, tampoco suelo usar mucho las trampas. Voy... ¿Eh? No dispone... Ah... Oh, claro. Es que son 1.200. Tengo 596. Pues eso me dice no disponible. Ayuda de peso del diablo. Añade pequeño... Esto no está mal. Esto no está nada mal. Pero bueno. No tengo todavía toco a grabar. Y esto para comprar botiquines. La sal, que es lo que he explicado antes, para el tema de las magias. Munición. Y poco más. Munición muy completo. De sal, digamos que también. Y botiquín también. Va. Tónico. Fórmula maravillosa. Misterios primarios. Aquí ya voy a empezar a usar para enganchar. ¡Detenadlo! ¡Atención, creyente! ¡Infrasen! ¡Hay amenaza! ¡Hay peligro! ¡Qué falsa paredora está en Colombia! ¡Lliendo de odio! ¡Avaricia y malicia! ¡Como todos los de su calaña de la Sodoma de abajo! ¡Quién es cordero! ¡Y en estos momentos se dirige Raúl a su torre! ¡Búscate! 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 Como consejos, si ten en uno contra uno, pues, para ahorrar balas. Yo voy, la verdad, cargado, pero por el tema eso de dificultad. Pero lo bueno es que usáis también cuerpo a cuerpo para evitar tener que estar usándola y luego pasarlo en amigos finales, pasarlo mal. Mejoré el escudo anteriormente, un anterior tónico. Pero, de salud, en teoría, no estoy nada mal. Y, pues, sí, voy a aumentar. Es que tiene el escudo... Bueno, ahora no lo estoy pasando mal. Bueno, había un jefe final que me costó un poquito, pero, bueno, no... Tampoco fue preocupante. ¡Búscate! Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¡Lluvia! Durante cuarenta días y cuarenta noches, no dejó a nadie vivo. Como veréis, amigos míos, hasta Dios tiene derecho a hacer borrón y cuenta nueva. ¿Y qué es Columbia si no otra arca? Para otro tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Habrá que empezar a derribar puertas! No derribaré ninguna puerta. Sabes que aquí vive gente a nivel. ¿Has oído lo que hizo ese tipo? ¿Y qué esperas de un anarquista? Midroy los tiene amastrados como perros. ¡Ana de huello! Voy a parar un momento el vídeo para desactivar la alerta de los amigos del Steam. Vale, ya he arreglado. Se me ha oído... Quita la alerta, pero bueno. Bueno, pues sigamos. Les está bien empleado. Polarquistas, sindicalistas, misóginos... Los dejamos entrar aquí y mira cómo nos lo pagan. Lo destemaré. Lo destemaré. ¡Preparado! ¡Mátalo! Hay otro aerocarril arriba. Si consiguiera algo de altura, seguramente podría llegar hasta ahí. ¡Mátalo! 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 Esa es la estatua que yo decía, que era esa cola así tan grande que estaba suspendida en el aire, creo, porque así es como la he visto desde atrás. ¡Cumarte! ¡Cumarte! ¡Deteneos! ¡Deteneos! El que cruzó el Delaware con espada llameante y alas de ángeles, vela por mí y dame fuerzas. Padre Washington, escucha mi plegaria. No sé por qué me da, pero en cuanto haga algo van a venir a por mí. Tengo que subir al tejado y coger ese aerocarril a Monumenthalán. Sé por qué has venido, falso pastor. Veo todos los pecados en tu alma. Wounded Knee, los Pinkerton, la bebida y el juego. Y naturalmente, Ana. Y ahora has venido a por mi cordero para saltar una deuda. Pero no todas las deudas pueden saltarse, Booker. ¡No me conoces, amigo! La profecía es lo mío, DeWitt, como la sangre lo tuyo. ¿Sabes por qué estos hombres morirían por mí? Porque he visto su futuro en la gloria. Por ello están contentos. ¿Qué te ha traído a Columbia, Booker? ¿Tráenos a la chica y borrarás tu deuda? Esto acabará con sangre, DeWitt. Claro que, contigo, siempre lo hacemos. Siempre acaba con sangre. ¡Dios! Vienes a descarriar a mi cordero. Pero tu vara está doblada y tu camino está torcido. ¡Vuelve a la Sodoma, ve a la que procedes! ¡Vuelve! ¡Joder! ¡Bien, Kinil! ¡DeWitt! ¡DeWitt! ¡Acabando! ¡Bien, Kato! ¡Merecha! ¡No recargamos! ¡Estripar! ¡Arabajar! ¡Me mataré! ¡Muérete ya! He de hallar los controles para dirigir esto a Monumenta Island. En fin, voy a registrar un poco. No pasa nada. No te voy a hacer daño. Bien. Seguro que puedo poner esto en marcha. El Señor lo perdona todo. Pero los profetas no necesitan hacerlo. Amén. Amén. ¡Hola! ¡Mío! ¡Hay que salir quitando de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué poco! Bueno, pues por hoy lo dejo aquí para que... Para seguir luego avanzando un poco más. Ya había visto todo esto de las vías, que esto ha sido nuevo para mí. Porque antes han sido muy... han sido de engancho en gancho. Y hoy ya también he probado esto. Pero no está nada mal. Y bueno, chicos. Ya hasta el siguiente vídeo, que también haré en breve. ¡Hasta luego!